hola qué tal amigos del mundo hispánico espero que estén muy bien un saludo muy cordial feliz martes hoy como siempre verdad tenemos noticias información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad y en este día queremos comentarle la historia de brian estrada brian estrada es un padre hispano de 30 años que lastimosamente lleva un mes exactamente un mes desaparecido ya hace más de 30 días que brian salió desde un hotel en la ciudad de new orleans el estado de louisiana y venía de regreso a su casa aquí en atlanta georgia pero pasó en el trayecto algo que hasta el momento nadie lo entiende y es que a la orilla de una transitada calle del estado de alabama encontraban las autoridades el vehículo de brian parqueado estacionado a la orilla con la puerta del conductor abierto cuando las autoridades llegaron a indagar se toparon con que adentro estaba la laptop el celular estaban muchas pertenencias del muchacho incluso una una comida que había comprado un almuerzo que había comprado en guapo estaba intacto no lo habían tocado y hasta donde sabemos verdad esto fue el 7 de octubre ya hace un mes que pasó eso y desde entonces no se sabe nada de brian la familia ha hecho sus propias averiguaciones descubrió que en el hotel de new orleans el día antes o sea el 6 de octubre brian llamó al 911 para reportar que se sentía muy mal de salud llegaron los bomberos los paramédicos los trasladaron a un hospital donde fue tratado por ataques de pánico así es que posiblemente en cuestión emocional no andaba bien y este muchacho es fue dado de alta la madrugada del día 7 de octubre salió manejando su auto para atlanta a reencontrarse con su esposa y su hijo nunca se le vio más ya lleva un mes desaparecido el día que encontraron su vehículo la policía hizo un operativo grande alrededor de la zona boscosa estuvo ahí básicamente por aire y por tierra buscándolo incluso con perros pero ni siquiera la unidad canina fue capaz de encontrar rastros de este muchacho y hasta el día de hoy verdad la familia de brian sigue buscándolo desesperados angustiados y es de comprender porque cualquiera de nosotros si un ser querido si un primo un hermano un tío papá mamá un hijo cualquier persona se nos extravía igual nos pondríamos de esa manera pero la familia de brian quiere contratar un investigador privado para lo cual ha abierto una cuenta en go phone me esta cuenta la idea es pagar los altos costos de un investigador porque la policía no siempre le da el mismo atención a los casos muchas veces conforme el paso de los días van con otro caso un nuevo caso entonces el temor de la familia es que esto vaya quedando poco a poco en el olvido si es que bueno queríamos compartir esto con ustedes nuestra comunidad tenemos una gran audiencia de mundo hispánico a nivel tanto en el sur de estados unidos como a nivel nacional queremos invitarlos que compartan esta historia aquí en el link que le acabo de poner arriba de este vídeo ahí están las fotos de brian todos los pormenores de él los datos información relevante sobre su desaparición yo creo que juntos podríamos marcar la diferencia para que él vuelva a reencontrarse su esposa está pidiendo a gritos que vuelva porque su hijito está desesperado así es que bueno queríamos hacer este like por favor compartan este vídeo su amigo su reportero mario guevara recuerde lo vio primero aquí hasta la próxima